hola hola bienvenidísimos a un nuevo vídeo yo soy eduardo y en esta ocasión vamos a hacer unas hermosas pulseras para nuestra pareja son una idea muy fácil muy económica y rápida no olvides suscribirte y activar notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido así que vamos a lo que venimos primero vamos a necesitar hilo yo voy a utilizar hilo cáñamo y es el que te recomiendo vamos a ocupar dos colores dos para el centro y uno para el tejido para los que vayas a utilizar para el centro vas a cortar dos tiras de 80 centímetros de largo cada una las cuales ya deben de estar dobladas por la mitad para poder hacer el tejido vas a necesitar una tira de 160 centímetros igual ya doblada por la mitad te recomiendo mucho hilo cáñamo porque es más fácil y económico bueno dicho esto vamos a trabajar con las tiras pequeñas las de 80 centímetros júntela por las puntas así posteriormente 10 centímetros abajo de la misma vas a hacer un nudo trata de no amarrarlo muy fuerte porque en el futuro lo vamos a deshacer ahora ya que tenemos esto vamos a trabajar con una tabla con pinza o algo que tengas por ahí para sujetar y acomoda los hilos de la siguiente forma el nudo debe quedar dentro de la pinza y sujétalos con cinta la tira larga la de 160 centímetros vamos a doblarla así como aparece en el vídeo y pasarla por debajo de los hilos solamente uno en pedacito ya que el otro extremo lo vamos a jalar y asegúrate de medirlo con las puntas para que te quede parejo es recomendable que quede bien a la mitad estira los hilos a cada extremo y ya podemos empezar vamos a hacer un nudo plano te puedo recomendar un vídeo para que lo puedas hacer te va a aparecer en la parte superior derecha pero aquí te la enseño la parte de la izquierda hace esta figura en c luego el hilo de la derecha pásalo por encima la misma punta pásala por debajo del hilo de los hilos ajustados también entre esta abertura y jala vamos a hacer lo mismo del otro lado asegúrate que el tejido quede muy arriba entonces con el hilo de la derecha hace esta figura como de una p el hilo de la izquierda pásalo por encima la punta del mismo hilo pásala por debajo del hilo que estás trabajando de los hilos ajustados todo pasa por debajo recuérdalo y jala ya tenemos el segundo tejido vamos a hacer este procedimiento otra vez haz un nudo en forma de cuatro cicones de la izquierda el de la derecha pásalo por encima pasa la punta por debajo de los hilos ajustados por el medio y jala y repite este procedimiento una vez más pero para el lado derecho haz una p el hilo de la izquierda pásalo por encima la punta del mismo pásala por debajo de los hilos ajustados por el medio y jala los hilos se pasan por debajo de todo recuérdalo vamos a repetir este procedimiento hasta tener un tejido de 5 centímetros aproximadamente dicho esto vamos a trabajar con unas cuentas yo te recomiendo que sean estas de cubito que ya tienen letra yo las conseguí en mercado libre hay unas que son circulares que no te recomiendo para nada porque el orificio es muy pequeño entonces va a ser muy difícil trabajarlo entonces es mejor utilizar estas letritas está súper chido el trabajo que queda con ellas elige las letras de tu preferencia e insertarlas por los hilos de en medio vuelve a sujetar y haz dos nudos planos como lo hemos estado haciendo así con el hilo de la izquierda hace esta figura de un 4 el de debajo por en medio y jala lo mismo del otro lado haz como esta figura de una p el de la izquierda pásalo por encima la punta del mismo hilo pasa la por debajo por en medio y jala vamos a tener una diferencia de dos nudos entre letra y letra ahora inserta otra cuenta repite el procedimiento y vamos a insertar la cantidad de cuentas que necesitemos yo voy a utilizar la letra s como mi letra final a partir de la letra final que hayas insertado vuelve a repetir el procedimiento del inicio hasta tener un tejido de 5 centímetros para el cierre de nuestra pulsera es muy fácil los hilos que tenemos aquí los negros con los que hemos estado tejiendo vamos a hacer simplemente un nudo este sujeta lo muy bien y que quede muy pegado al tejido muy pegado y jala muy fuerte corta los hilos y el nudo que hicimos desde un principio que es el del color azul deshazlo posteriormente corta por la mitad y dicho esto ya deberás de tener tu pulsera yo le agregado otras cositas como unas piedritas color plata y les echo unos nudos a los extremos para que se vea más bonita el tejido queda súper genial y ya podemos regalar una idea muy fácil a nuestras parejas muy rápida y no solamente el 14 de febrero sino cualquier ocasión espero que el vídeo te haya gustado no olvides suscribirte activar notificaciones darle me gusta al vídeo compartirlo con tus amigos y te voy a dejar unos vídeos que estoy seguro que te van a encantar yo soy eduardo me despido hasta la próxima nos vemos